Ana Isabel Montes fue una de las víctimas indemnizadas en Caucasia, luego de que uno de sus hermanos fuera asesinado y otro secuestrado. Asegura que aunque el apoyo recibido por el gobierno no le regresará a su familiar, es un aliciente que le ayudará a fortalecer su proyecto de vida. Pues a mí me parece un hecho excelente, muy bien que el gobierno esté haciendo esto, porque aunque no nos va a devolver nuestro ser querido, pues es alguna ayuda más que todo a los papás de uno. Otra de las víctimas indemnizadas fue Gualberto Soto, quien presentó su caso a la unidad de víctimas por desplazamiento forzado. Él, en compañía de sus familiares, debió abandonar sus tierras en el municipio de Cáceres por la presencia de los paramilitares. El apoyo del gobierno ya sabe en qué invertirlo. En esta jornada de reparación administrativa también participaron víctimas de Tarazá, El Bagre, Zaragoza, Nechí y Cáceres. Estas jornadas se vienen realizando por toda Antioquia. Con recursos por 590 millones de pesos, en ese marco de la jornada de hoy estamos brindando la asesoría a las víctimas del conflicto para la inversión adecuada de estos recursos. Desplazamiento forzado, desaparición y homicidio son los hechos victimizantes por lo que fueron reparadas estas personas.